Para Natalia Pinedo No sabes cuantas veces Mi boca ha callado, mis labios han ahogado Estos gritos del corazón Quieren decirte te quiero, quieren decirte te amo Quieren decirte te extraño cuando no tengo tus besos Pero he sido esclavo de lo que la gente ha dicho No hay un justo en esta tierra que pueda juzgarte Pero desde hoy no seré más un esclavo de ellos Y voy a luchar por ti porque sin ti soy nada Desde hoy no vuelvo a contener más un te quiero Mostraré que realmente te tengo aquí en el alma Por no confesarte este amor que ahora estoy sintiendo No sabes cuanto ha sufrido mi noble alma Y verás que no hay un romántico como yo Que no hay quien te quiera así como yo Que no hay un detallista como yo A pesar que un día el orgullo me cambió Y verás que no hay un romántico como yo Que no hay quien te quiera así como yo Que no hay un detallista como yo A pesar que un día el orgullo me cambió Jesús Manuel Lista Y un alumbrero maestro En Venezuela En Venezuela En Venezuela Y un testimony En Venezuela Si la gente comprendiera que hacen tanto daño Cuando dicen algo que nunca pueden comprobar Solo porque sospecharon, solo porque les dijeron Solo porque les contaron, pero no se miran ellos Y por más que uno sea fuerte y no le importe nada Y llega el momento en que nos hacen crecer la luna Pero desde hoy de ti no me quedará ninguna Además yo sé que realmente me estás amando Además yo a ti también te estoy queriendo tanto Que por ti he tenido un cambio que es de aquí a la luna Y el amor siempre ha sido más grande que el engaño De que nos amamos a nadie va a quedarle duda Y verás que no hay un romántico como yo Que no hay quien te quiera así como yo Que no hay un detallista como yo A pesar que un día el orgullo me cambió Y verás que no hay un romántico como yo Que no hay quien te quiera así como yo Que no hay un detallista como yo A pesar que un día el orgullo me cambió Y verás que no hay un romántico como yo Que no hay quien te quiera así como yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video